Música El fin de semana más afluencia de personas, porque hay gente mucha afuera. Ayer también por el tema del tedero, además acompañó el día también de nuevo personas y hoy creo que será el día en el cual toda la gente, sobre todo la gente mayor, que tiene un especial interés por San Blas, nos acompañará y saldrá para poder disfrutar y acabar esta fiesta de San Blas 2015. Música 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 ¿Le gusta Chiprana? Sí, me gustan todos los pueblos pequeños, todos. Su familia vivieron aquí y cada año venimos a misa. Para nosotros Chiprana es nuestra hermana pequeña. No solamente nos unen lazos musicales, pero también hay personas de Chiprana que tienen lazos familiares y que vienen a tocar. El hecho de venir a tocar a San Blas no es que sea ya una obligación, no, es un deseo. Sí, la gente suele coger las cintas de San Blas, que son las que se supone que te protegen de la garganta, entonces ya no sé si las hay intercambiadas o no, pero cada año se venden cintas para proteger la garganta, sí. Sí, es una tradición que existe ya desde siempre, en la cual vienen a buscar la cinta para pedir la protección, a asamblar de la garganta y coger el bollo, que es lo mismo. ¿Y ya la llevo puesta en el cuello? Mira, mi padre más era de aquí, de Chiprana, ¿sabes? Mi padre era de Chiprana, y todos los años venimos aquí, sin falta de ir. Hombre, San Blas es nuestro patrón. Lo que pasa es que estas fiestas de invierno y luego el mal tiempo, luego caer entre semana, pero en fin, San Blas es nuestro patrón. Es la fiesta más grande religiosa de nuestro pueblo. Y yo creo que al mismo tiempo, pues también socialmente. O sea que, a pesar de lo que te he dicho antes, de ser un día de trabajo, pues aquí en el pueblo se venera mucho, es un santo muy querido, muy milagroso, y los chipranescos este día no podemos olvidarlo. Estas palabras que oímos hoy, Señor, por medio de tu voz, son testimonio de los hechos que vivió. ¡El pueblo de Dios!